Háblame de ti, muérdame, muérdame Sabes tú muy bien que yo estoy convencido Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidar Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientes más amor y por ti Solo riesgo Yo tampoco tengo nada que sentir Y a su vez, para mí Pero te extraño También te extraño No cabe duda que espera que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidar Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Y aunque ya no tienes más amor y por mí Solo riesgo Sí, 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 sí No hay nada que sentir Y a su vez, para mí No te extraño No te extraño No dame duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No dame duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No dame duda que la costumbre es más fuerte que el amor No dame duda que la costumbre es más fuerte que el amor